Yo creo que no sirve para coger ese ritmo que puedes perder en estos días de descanso y bueno, yo creo que el equipo dio una imagen bastante buena y no hubo lesiones. Los jugadores acumularon todos 45 minutos y eso es importante de cara al sábado. ¿No estaba Andrés Carrasco? ¿Le ocurrió algo importante? Nada, tenía unas pequeñas molestias. Él ya ha entrenado hoy con normalidad y en principio estará para el sábado si no hay ningún problema. Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Cómo ha pasado la Navidad, Mario Semar? Bueno, contento. Cuando uno se va con una victoria fuera de casa, contundente y con la imagen que está dando el equipo, pues yo creo que se disfrutan mucho más ese periodo de vacaciones y bueno, con ganas de seguir esa dinámica en la que nos fuimos. ¿En estos días al equipo le ha venido bien parar o por aquello de la buena dinámica, de la buena recha, era mejor seguir? Bueno, en esa dinámica que estás lo que quieres es que no pare la competición. Al final, coger la dinámica positiva nunca es fácil en esta categoría tan igualada y por lo tanto quieres seguir. Pero bueno, el jugador también tiene que limpiar cabeza, tiene que descansar. Yo creo que la gente ha venido muy bien en cuanto a esta forma, en cuanto a pliegues, todo lo que le hemos pedido en cuanto a trabajo. Y bueno, se notó ayer que creo que el equipo hizo un buen partido. ¿Qué te parece el rival en la Maravilleta? Bueno, un rival muy complicado. Un rival que viene de descender de Liga de Fútbol Profesional, que seguramente esté ahora mismo en su mejor momento de la temporada, desde el 23 de octubre en Castellón, que no pierde. Para mí es un equipo formado por muy buenos jugadores y que va a ser un partido muy duro. Al final es un equipo muy bien trabajado, que saca máximo rendimiento a sus jugadores. Yo creo que tiene una estructura muy clara de juego y bueno, que tenemos un partido para mí muy difícil el sábado aquí. El primer partido después de abrir la campaña de abonos de cara a la segunda vuelta, también se van a regalar entradas a los niños pequeños para que vayan al fútbol. Es un buen día, es una buena fecha, no es mala hora tampoco, no es tan de noche. No sé, ¿qué ambiente esperas el sábado? Bueno, esperemos que sea un gran ambiente. Yo creo que la dinámica y el equipo ayuda a que la gente se ilusione. Tenemos que saber que la segunda vuelta o en este segundo tramo de competición, porque aún no es segunda vuelta, va a ser muy duro y por eso necesitamos a cuantos más y que nos animen y nos ayuden mejor. En cuanto al tema del mercado de fichajes, ya está abierto de forma oficial y siempre en este periodo se mueve algo. ¿Ha habido mucha exigencia por parte de Mario Simón en la carta a los Reyes de cara a algún fichaje? No, no, nosotros tenemos claro un poco por dónde pueden ir nuestros pequeños retoques. Es importante que el mes de enero sea un mes de estabilidad. Bueno, yo creo que es un mes difícil y lo estamos llevando con estabilidad, con tranquilidad. Creo que los jugadores que están contando menos o que están teniendo menos minutos, pues todos saben su situación dentro de la plantilla y por lo tanto, bueno, es importante que si hacemos algo sea para mejorar y si no, pues que nos quedemos como estamos, que creo que los jugadores están ofreciendo un gran rendimiento. ¿No descartas incluso terminar la temporada con esta plantilla sin ningún retoque? Bueno, yo creo que ahora mismo nos está llevando donde queremos estar. Yo creo que la plantilla ha ido de menos a más y como digo, si viene algo, tiene que venir algo que nos aporte. Lo único es que si viene algo, creo que grandes revoluciones no vas a hacer, aparte el equipo se está portando bien. Tienes que dar tantas fichas de salida como las que entren. No sé si tienes más o menos claro quién sería el sacrificado. Bueno, como te he dicho antes, los jugadores saben cada uno su situación. O sea que no es una cosa que ahora mismo vaya a generar incertidumbre dentro del vestuario. Cada uno sabe su situación, su rol a día de hoy y nosotros tenemos claro un poco si hacemos algo por dónde pueden ir. También a veces se dan salidas por decisión personal del jugador. ¿Hay algún jugador que haya pedido salir? No, a día de hoy no se ha dado ese caso. Hay algunos de los jóvenes que pueden estar valorando su situación seguramente por falta de minutos. Pero bueno, nosotros no queremos que salga nadie en ese sentido. Estamos contentos con la plantilla y como digo, si viene algo es para aportarnos y para mejorarnos. Aunque tú te centras mucho en lo deportivo, no sé si todo lo que se mueve en las oficinas te puede afectar de cara a tu planificación, por movimientos, por inversión, la llegada de ese nuevo inversor del que se habla ahora, los contactos que pueda tener Agustín. ¿Todo eso se te traslada a ti o intenta vivir al margen? No, nosotros creo que intentamos vivir al margen. Sí que es verdad que ellos viven todo muy cerca de nosotros. Es una cosa que ahora mismo, tanto a nivel directivo como plantilla, siempre hemos estado muy unidos. Y bueno, todo lo que acontece al club, pues estamos al día. Lo importante es que todo lo que pase sea en beneficio del club, sobre todo a nivel de futuro, porque como he dicho muchas veces, a nivel de día a día, a corto plazo, pues estamos muy contentos porque el club está cumpliendo con todo lo prometido y sus expectativas y por lo tanto estamos en el camino que vemos y todos. Ya la última por mi parte. ¿Le hemos pedido a los Ríos que el equipo se ha lidiado cuanto antes? No, no. Le hemos pedido que, para mí, que ganemos el sábado. Creo que eso es fundamental, el seguir en esa dinámica que ha cogido o en la que se encuentra el equipo. No me preocupa el tema del liderato. Hemos estado en situaciones de mitad tabla y yo he confiado plenamente en esta plantilla. Yo creo que tenemos argumentos para competir día a día. Tenemos, como he dicho antes, una segunda vuelta muy dura y muy buenos equipos. Vamos a pasar dinámicas buenas y vamos a pasar dinámicas malas. Para eso tenemos que estar preparados y, por lo tanto, lo que hay que hacer es competir e intentar ganar el sábado aquí en casa, que es un buen regalo para nuestra afición y, sobre todo, también para nosotros por seguir en esa dinámica que se encuentra el equipo. Gracias.